Doctor Strange 2 es una bolsa muy extraña de cosas. Para muchos es la mejor película de Marvel, pero creo que es el mismo grupo que dice lo mismo de cada película que estrenan. Para otros es una burla, una decepción, un insulto, porque no es lo que esperaban. Y para otros es simplemente, meh, otra película más. Y la verdad creo que la película bien puede ser todas esas cosas al mismo tiempo. Hace cosas extraordinarias para lo que conocemos como lugar común en Marvel, pero falla en cumplir su concepto. Cuenta una historia de personajes en situaciones crudas, pero al mismo tiempo deciden no desarrollarlos tan bien como esos personajes y esa historia requieren. Hablemos entonces hoy de Doctor Strange en el multiverso de la locura. En algún momento va a haber spoilers muy ricos, pero les voy a avisar. Aunque esta siguiente parte sí tiene spoilers estructurales. Más o menos la premisa y de qué va la película, porque necesito describir los papeles de cada personaje. Así que ten cuidado. Para sacarlos de la duda, me gustó. La considero una buena película de Marvel y no una decepción. Sin embargo, no la considero una obra perfecta del estudio. Y menciono esto, a pesar de haberla disfrutado, porque no me quiero quedar conforme al saber que la película, con el director que tenía, daba para más. Sam Raimi, director de la trilogía original de Spider-Man, da para mucho más y lo demuestra. Parece que su dirección lucha por encajar en un guión que no está tan a la altura y en una producción controlada por un inflexible Marvel Studios, que no dejan hacer una buena definición de tono e intención por parte del director. Ahorita hablaremos específicamente de eso. Los problemas con el guión son varios. A pesar de que logran contar un relato sólido, dando un arco dramático a cada personaje y llevando la suma de todo a conclusiones satisfactorias, incluso haciendo parecer la película como una conducida por personajes, este tipo de historias son aquellas en que la trama es movida y centrada en los personajes y sus problemas personales e internos, y no tanto en un argumento complejo como sería Infinity War o Endgame, donde el objetivo es detener a una fuerza poderosa y morada de obtener unas gemas. Entonces es muy raro ver películas de acción, y menos de superhéroes, que realmente se centren en contar una historia que esté movida por los intereses y complejidades de sus personajes, donde sus trasfondos, psicología y carencias emocionales motiven el conflicto. Lo más cercano que tenemos es una mezcla de ambas en películas como Batman, Logan, The Boys, un poquito pero muy poquito, Guardianes de la Galaxia 2, Doctor Strange y Thor Ragnarok. Y hoy un poco Doctor Strange 2, que parece una mezcla entre historia movida por personaje e historia movida por argumento, pero inclinándose más a lo primero. ¿O eso parecía? Pues si bien Wanda como fuerza imparable, el Darkhold y el otro libro de Vishanti son elementos que mueven la historia por argumento, algunos de estos como un McGuffin narrativo incluso, que es un elemento de pretexto para iniciar el movimiento en una historia, pero que no termina de ser más importante. Lo que realmente motiva que esta historia exista son las carencias y sufrimientos internos de los personajes. Wanda quiere una familia que no puede tener y hará lo que sea por conseguir ser feliz, lo que quiere. Strange tiene un duelo de postguerra por haber perdido al amor de su vida al decidir salvar al universo y tiene el dilema de si es feliz o no con eso. Preguntas y cuestiones interesantísimas y que se agradece ver en cualquier tipo de historia, pero específicamente verla aquí a mí me gustó mucho, porque le dan profundidad y me encantó ver que este tipo de motivaciones estén presentes en la película. El problema de todo esto es que la narrativa no se puso de acuerdo con la historia, pues si bien tienen estas intenciones, el ritmo apresurado de su primer acto, el que sustenta mucho de estas bases, no da el desarrollo necesario ni una escritura con una calidad necesaria para que dichas motivaciones sean profundas y multidimensionales. Y ese es un gran problema que le pesa durante toda la película. Wanda es revelada como la villana sin ningún tipo de trasfondo previamente explorado en un giro de guión poco efectivo, mediante un diálogo desabrido que cae en un cliché imperdonable. Yo no... Yo jamás mencioné nada sobre América Chávez. Y no, no creo que WandaVision sustente la villanía de Wanda en esta película, porque en esa serie tiene un arco de redención completo. Se redime y queda en una postura dramática en la que no se sustenta el ser una villana tan determinada como ahora lo es y decir que está siendo afectada por el Darkhold, pues muy brillante no es. Wanda podría ser mucho más interesante si en ese primer acto el incidente incitador no fuera ella fuera de cámara. Y viéramos con detalle humano y emocional en una escritura más precisa cómo es que su dolor la obliga a corromperse y usar el Darkhold para intentar recuperar a sus hijos y que no adquiera el papel de antagonista formal hasta que la película le dé una ventana para ello y así en un giro darse cuenta de que el poder de América Chávez le ayudaría a recuperar a sus hijos cueste lo que cueste. Esto iniciaría un segundo acto de una mucho mejor forma, más tensa, más dinámica, mejor ritmo y mucho más dramática. Como ejemplo fácil, la escena en La Venganza de los Sith donde Anakin decide pasarse al lado oscuro durante un momento dramático donde están a punto de matar al más malo de los malos y así ya transiciona como el gran villano para el resto de la película. No es el mejor ejemplo, pero en guión creo que está bastante conciso. El resultado de no hacer este desarrollo ni darles el ritmo y peso adecuado a sus decisiones es que deshumanizan a Wanda. No quieren que veas a Wanda como una persona compleja, trágica que se volvió Darth Vader. Quieren que veas al Darth Vader simplón, el de las películas originales sin trasfondo. Esto es un desperdicio total a la idea que ya tenían del personaje y el potencial que podrían haberle dado, al menos en el apartado de guión. Sobre todo porque al carecer de estos elementos hacen que Wanda no tenga un arco de personaje formal en la película, una progresión. Así que cuando el guión necesita concluir y darle cierre a la película y al personaje, lo hace con muy poca justificación detrás. Y eso no es buena escritura. Ese es uno de los pecados más grandes que comete el guión, pero debo mencionar una secuencia en particular que se me hace muy extraña y no me acaba de convencer cómo es que está escrita. A pesar de que todas las secuencias muy entretenidas, una de las mejores escenas tal vez de la película por cómo está dirigida, no por cómo está escrita. Pero aquí ya tengo que mencionar spoilers ricos, directos, sabrosos. Así que vete de aquí y ve a verla. Pero, pero regresa para enterarte de qué estoy hablando. Cuando tenemos el bloque de los Illuminati encontré muy flojo todo el concepto y creo que ahí tocamos temas de construcción de mundo en cuanto a escritura y me parece mala. Porque esta escena está hecha para hacer conflicto. Este grupo se nos presentan como casi enemigos y no aliados. Llegan a problematizar las cosas. Ellos quieren destruir a este Doctor Strange por ser un peligro para la estabilidad de su universo. Pero es que es muy contradictoria su forma de actuar. Está mal escrita para mí. Por un lado, mataron al Strange original de su universo por haber provocado una incursión en la que un par de realidades o una se destruyeron sin querer. Y gracias a esta incursión tachan a todos los Doctor Strange igual de peligrosos. Entonces al ver a este nuevo Doctor Strange dicen, bueno, pues lo tenemos que mandar a chingar a su madre. Sin embargo, momentos después de habernos dicho eso, el mismo Charles Xavier le dice a este Doctor Strange que no se preocupe, que confía en él y que no todos los errores deben ser permanentes y se pueden remediar. Y que un error no define quién eres. Oye, pues eso se lo pudo haber dicho al Doctor Strange original, ¿no? Esa es su alusión a ese conflicto que ya nos habían metido no tiene nada de sentido. Veinte o treinta segundos antes nos enseñan un flashback en el que Charles Xavier da el visto bueno para que manden a chingar a su madre al Doctor Strange anterior. ¿De dónde emerge entonces esta decisión de oye, pero a ti sí te voy a perdonar? O sea, no tiene ningún tipo de sentido en la construcción del mundo que están haciendo con los Illuminati en tomar en serio a estos personajes que quedan como unos estúpidos no porque los maten sino por ser contradictorios, por estar mal escritos. O sea, sí es una escritura muy barata, la verdad. Ahora, los cameos. Estuvieron padres, divertidos, emocionantes y me gustó que Wanda los hiciera papilla. Es una buena subversión a lo que espera la gente y una buena sentada a los fans para enseñarles que no todo debe ser cameos constantes, no todo debe ser un tráiler de lo que viene, no todo debe ser este tipo de sorpresas. La historia no debe ser antinaturalmente complaciente como nos han acostumbrado. Además, al hacer esto le ayuda a la figura de Wanda a sentirse verdaderamente poderosa. Para todas esas personas que ya me vi varios TikToks que me recuerdan por qué Marvel es como es y por qué somos como somos. Se están pasando de lanza con sus quejas. Esta película ni ninguna otra es mala porque no les cumple sus caprichos de Deadpool saliendo en los hombros de Batman persiguiendo en el DeLorean devolver al futuro a King Kong por condensar nuestras expectativas y las películas a eso es que nos dan mamadas como No Way Home y ahí vamos y les aplaudimos. Qué bueno que mataron a Reed Richards por eso, para que aprendamos que las historias se cuentan como necesitan contarse, el público no sabe lo que quiere y las películas no les deben de corresponder de esa forma. Sí, es divertido esperar estas sorpresas y saltar un ratito en la sala cuando suceden, pero las películas no son eso ni siquiera en Marvel y Doctor Strange especialmente la 2 no intenta hacer eso y qué bueno que no haya sido eso. Esta es la historia de Doctor Strange contra Wanda y gracias al cielo no permitieron que los cameos ni las opiniones de la gente dejaran interrumpir tanto el flujo de esa historia. Que los matara es narrativamente positivo para la película porque establece un tono ya definido para Wanda y quién es en realidad y a pesar de no estar también escrita hace avanzar a la historia e introducen a esta nueva Rachel McAdams no me acuerdo su nombre solo sé que se apellida Palmer entonces gracias por habernos dado un cameo que le sirve a la historia pero adiós y es que ya la andan comparando con Batman v Superman que porque salen poquito los Illuminati no digan estupideces es la primera película de la fase 4 que nos da algo diferente y en vez de agradecerlo o hacer notar que más de esto es bien recibido piden exactamente que se regrese al mismo modelo del que se quejan que ya les cansó. Nosotros también condicionamos a los estudios con menor fuerza a la que ellos nos condicionan a nosotros pero si tenemos esa fuerza condicionémoslos bien. Ahora hablemos de la dirección que es lo mejor de esta película y lo que más me emocionó ver o sea si a esta película le doy el título de buena de que vale la pena verla en algún momento es por esta dirección tan cierto como lo es y la verdad la salva mucho el background dramático falla pero ya lo que es película sí creo que vale bastante la pena. En casos puntuales sí podemos ver de lleno una identidad clara de director un bagaje y expertiza en el género de terror de Sam Raimi con el que empapa el tono el tipo de emplazamientos en la cámara la mueve como cine de horror la luz el tipo de expresión fílmica con el que retrata a Wanda Maximoff como corta y de la nada te saca un montaje de miradas para construir terror ya ni siquiera tensión como forma toda la identidad visual del personaje a ella le hacen forma y look una verdadera entidad de la muerte es una gozada ver casi cualquier escena de Wanda por este simple hecho escenas con recursos del terror más Evil Dead posible mórbido retorcido y elevado de tono que sí te saca un disgusto de vez en cuando y sobre todo sorprende por ser tan distante del genérico Marvel Studios por ser cine que sí es creativo la dirección de estas escenas sería la antítesis de la dirección de Spider-Man No Way Home por ejemplo mete planos de perspectiva de encuadre natural con intención narrativa si toda la película hubiera sido así estaríamos ante algo muy superior sin embargo esto lamentablemente solo ocurre en ciertas partes no está presente con constancia en toda la película de hecho se siente muy inconsistente la disonancia entre tipo y tipo de escenas es muy notoria hay partes que se notan totalmente intervenidas por el estilo de Raimi se ven impresionantes hasta en los efectos y hay otras que parecen tele televisión la dirección estática común e industrial de Marvel para que todas encajen en un mismo estilo porque es un universo compartido y esas tonterías que Kevin Feige se inventó porque es un genio todo el primer acto y la primera batalla son tiesas pero tiesas el crescendo de la batalla es inexistente la batalla misma es muy simple el uso de la magia y parecen balazos y misiles el resultado es híbrido entre una película de Sam Raimi y una película de Kevin Feige se siente diferente pero no tanto para que destaque demasiado del resto de películas eso es un problema que tienen la homogeneidad siempre les va a impedir aprovechar a cualquier director que contraten a menos que la abandonen entonces si hay Sam Raimi pero a veces no hay Sam Raimi ahora hablemos de el multiverso porque creo que este es un concepto y un tema importante de la película la película se llama en el multiverso de la locura y tiene sus problemas el nivel de emoción que Marvel ha logrado incentivar en este nuevo arco del estudio el arco multiversal es inmenso con Loki WandaVision Spider-Man No Way Home y Doctor Strange han dado muchísimo de que hablar en tan solo un par de años han construido el hype que se tardaban antes en hacer unos 5 y específicamente en esta película en el multiverso de la locura había mucha carne puesta en el asador pero de forma informal un gran problema hoy en día con esta franquicia es lo mal educados que estamos con ella y en parte ella misma nos ha mal educado si en 4 películas seguidas te meten estas sorpresas esta narrativa de easter egg de meter publicidad para los estudios nuevos que compraste de Fox y Sony y demás pues entonces muchas ideas empiezan a volar en la mente de los espectadores y es que había muchas posibilidades a explotar con el multiverso esta película parecía ser una conclusión temprana a lo que venimos viendo y no necesariamente esas posibilidades tienen que ver con el resto de personajes o cameos en realidad el multiverso es una mina de oro creativa y en esta película no es tan buena la idea creo que uno de los mejores ejemplos de multiverso que he visto al menos de los más divertidos y más creativos es el de Stewie y Brian en camino al multiverso porque es una historia que en sus escasos 20 minutos expresa muy bien lo dinámico divertido y el potencial creativo que tiene el concepto de viajar por diferentes realidades sin límite alguno ese era uno de mis principales motores para esperar esta película combinas al personaje de Marvel Studios con mejor despliegue visual y con las mayores posibilidades para usar sus poderes y lo metes a un viaje multiversal no hay forma de que no sea maravilloso y pues aunque no es especialmente malo el resultado creo que es muy seguro decir que con todos los elementos que tenían a su disposición el trasfondo de las posibilidades del personaje el trasfondo cultural de lo que se ha hecho con el concepto multiversal y como es que ya no es algo nuevo para la gente no hicieron nada espectacular si tienen sus transiciones por multiversos algo que vimos casi igual en la primera película pero el multiverso queda un poco relegado en la trama se viaja menos y se explora menos de lo que creo era pertinente para una película de multiverso de la locura y espero pero la verdad este es un argumento que ya no me gusta usar en Marvel y creo que lo debemos de dejar de usar porque es uno que la justifica la justifica que nos entreguen menos diciendo bueno es que espero que en la siguiente película nos entreguen más y justo voy a decir eso espero que en el arco de Kang o en futuros arcos del multiverso nos entreguen lo que estamos pidiendo un multiverso más dinámico en donde se viaje muchísimo más y veamos más posibilidades de realidades alternativas pero creo que no deberíamos de pedir eso cuando ya nos dieron una película que se llama el multiverso de la locura seguimos en esta dinámica de te doy probaditas te doy probaditas te doy probaditas y te doy la carne bien en una sola película en 10 años entonces habrá que ver cómo usan los viajes multiversales para hacer una trama más interesante pero lo dudo un poco miren no tuve que decir tantos spoilers muchas gracias